Doy gracias al pueblo de México por haber decidido por un cambio verdadero, pero también por estarme acompañando en la transformación pacífica del país, que significa separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, atienda a todos, respete a todos y se le dé preferencia a la gente humilde por el bien de todos, primero los pobres. Los compromisos se cumplen. Primer Informe Gobierno de México Gracias por ver el video.